Música Esto es Onigiri TV con sabor a manga y anime Y estamos con los mejores galanazos del más gamers Aparte de que ha sido una de las mentes maestras para hacer este gran eventón Junior Me encantan tus ojos, por favor ¿Podrías verle los ojos, por favor? Están rojos mis ojos Pero son divinos Tienen tres días de no cerrarse Bueno, cuéntame, las novedades de este evento que ha sido espectacular Que este evento no lo tiene otro Ok, novedad uno, que es un evento hecho aquí en Perú No es un evento traído de otro país Sino que lo hemos hecho todo desde cero aquí en Perú Con la gente de más gamers Hemos tenido el auspicio de Playstation de la mejor manera Hemos conseguido auspicios de Intel De Asus Y de un montón de empresas que no esperábamos que participaran tan rápido Sin embargo, hemos llenado el evento y el local Prácticamente, este es uno de los eventos del año Voy a decir que sí, este es uno de los eventos Es el evento gamer del año, creo yo Creo que ha sido el primero Es el primero especializado para gamers Hecho aquí en el Perú Sobre todo dedicado tan fuertemente a consolas No tanto a PC PC tiene una gran presencia Pero lo que queríamos es que la gente también reconozca las consolas Como que hay marca legal y firme acá en el Perú ¿Qué tal Asus Carmen? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Cuéntame, qué bonito vestido Mira, Reni Como te gustan las chicas así, simpáticas como Carmen Cuéntame Carmen, qué tal Qué tal estás pasando en el Tech Festival Bueno, feliz, contenta de que el Tech Festival haya salido por fin a la luz Y que realmente tuviera la acogida que ha tenido Esperábamos que tuviera más o menos mil personas al día Y han tenido más de mil seiscientos Las entradas se acabaron Fue todo un éxito Todo un éxito Exactamente Y dime, ¿cuál es tu cosplay? Para los que no saben La Emperatriz del Tiempo de Príncipe de Persia ¿De Príncipe de Persia? Oh, qué chévere La de Warrior Whiting Muy bien, ya saben chicos Para los que no saben La de Warrior Whiting en Príncipe de Persia Qué chévere Voy a buscarlo entonces para ver Cailina se llama ¿Ah? Cailina se llama Cailina 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 Y yo te digo, qué bonita, qué linda Hola, Landote, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿No hablas? ¿Eres tímido? ¿Puedo darte una vueltita para ver todo tu material? Vuelta, vuelta Baila, baila Y por qué ha venido el día Oh, carajo Oye, ¿tú no eres barbol? Ah, no, tú no ¿Y qué ha venido a hacer el día de hoy aquí en el Más Gamer? ¿A chambear? ¿O a contar billetes? Claro, un saludo para toda la gente de Nile Ya saben Que saben acá en el Tech Festival Pueden conseguir chicas bonitas como Carmen Muy bien Todos, todos, muy bien Bueno, los invitamos a que Bueno, sigan viendo Nile TV Y que sobre todo Que vengan a más eventos Que Nile TV va a estar ocurriendo Un beso a las únicas dos fans que tengo ¡Bravaso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!